Mami, no tienen flash, ¿verdad? 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 Digo un gol Un gol Vamos, Efra va a brincar Si, si te dole, I'm so sorry Vamos, Efra va a brincar 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos ver você como é salier aí ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¿No estabas mirando? Estaba puchando a ese señor. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Gracias! 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 ¡Mam! 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 0 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ... ... ¡Vamos! Guardando correos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!